Este sábado 18 de septiembre a partir de las 10 se preparan los fierros, se prepara en este caso la gente de Juventud Fierrera y para eso vamos a saludar aquí a dos referentes, a Enzo Contreras y a Brian Uribe. Muy buen día chicos, ¿cómo les va? Voy a pedir que se acerquen más al micrófono. Ahí está, si los podemos escuchar, los pueden escuchar en casa, la mamá, los amigos, mirá cómo hablan los chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Sole. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Buenísimo. Y Rodrigo Morán por parte del municipio, coordinador de Juventud y Deportes. Rodrigo, muy buen día, tu saludo para la audiencia. Bueno, buen día, Sole, buen día para toda la audiencia del 89.3. Bueno, cuéntenme a ver quién empieza, qué se viene el próximo fin de semana y un poco volviendo a esto de la normalidad de las actividades, pero sin tener que dejar los cuidados de esta pandemia que aún continúa. Bueno, tal cual, Sole, como vos estás comentando, nosotros, bueno, le vamos a comentar un poquito a la gente que con los chicos de Juventud Fierrera, que ya vienen constituidos como grupo hace aproximadamente dos años, antes de la pandemia alcanzamos a hacer un evento de exposición de autos y motos. Y durante el 2020 pudimos juntarnos dos veces con este grupo de jóvenes que pretendían también hacer esta actividad y tuvimos que suspenderla por, bueno, por cuestión de la pandemia. Claro. Así que, bueno, nada, en esta oportunidad, este año pudimos juntarnos, ya hace un poquito más de un mes, nos juntamos de nuevo para empezar a planificar este evento. Y, bueno, concordamos de que se haga este fin de semana, este sábado 18 de septiembre, la Expo Multimarcas acá en nuestra localidad de Las Lajas, ya sabiendo de que en muchísimos lugares se están haciendo eventos culturales y deportivos. y después de más de un año y medio de pandemia, de sin hacer actividades, bueno, tenemos esta primera actividad que vamos a realizar en Las Lajas, respetando todos los cuidados de salud, respetando el distanciamiento, todo lo que nos pide, todo lo que está, digamos, decretado para que se pueda hacer esta actividad de la mejor manera, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, chicos, a ver, la juventud fierrera, ¿cuándo, por qué comienzan a constituirse? Son muy jovencitos los dos, los veo. ¿Cómo surge esta idea de decir, nos organizamos, empezamos a hacer alguna movida? ¿Viene de casa, de los abuelos? ¿De dónde viene? Esta movida así de la pasión de los autos, ¿cómo es? Esto surgió a través de una de las integrantes del grupo. Ajá. Que en el 2019, bueno, sí, en mediados 2019. Sí. Tenía las intenciones de hacer un evento, pero no sabía cómo. Claro. Y, bueno, ocurrió acá a Cachaña, que él nos dio una mano y ahí fue que se formó el grupo. Y ahí se lanzaron con la primera actividad, que fue todo un éxito, ¿no? ¿Fue la que hicieron en el club? No. No. La primera vez que hicimos fue en la avenida. En la avenida. Ah, bien. Bien, bien, bien. Y quedó gustando. Sí, la idea era seguir haciendo más, como contaba Rodrigo. Claro. ¿Y quedan los contactos así de la gente que les gusta hacer lo mismo? O sea, quedan... Sí, en ese sentido. Así que... Ajá. ¿Están agrupados en algún Facebook, algo en particular? Sí, tenemos Facebook, Instagram. Ajá. Y WhatsApp también. Estuvo con la pandemia todo esto detenido, ¿no? No hubo actividad. Sí, estuvo muy parado todo. Bueno. La invitación es para la gente que quiera sumarse. ¿Cómo pueden hacer quienes deseen participar ese día, llevar vehículos? ¿Quiénes pueden participar o cuál es la intención? En el tema de participación teníamos... Nos dieron un límite de cupos. Ajá. Que era de 100 autos y 40 motos. ¿Y cómo estamos? Y los primeros días ya no... ¿Ya no quedaba el lugar? No quedamos. No me digas. Así que ya está todo cubierto. Así que ya está. Buenísimo. Eso, destacar, digamos, que como ya habíamos hecho un trabajo previo otros años, antes de la pandemia, pudimos hacer dos eventos en conjunto con ellos. Ya estamos en los contactos. Todo lo que es convocatoria lo hacen ellos. Claro. O sea, eso nos deligamos nosotros porque por ahí no sabemos mucho del tema. Sí, sí. En esta oportunidad solamente lo único que hicimos es poner un tope, digamos, porque sabíamos para cumplir el aforo, digamos, que teníamos que tener en la cancha. Sí, sí, sí. Pero después ellos se encargaron de todo, de hacer la convocatoria y en menos de cuánto, una semana, ya tenían los 100 autos encriptos y las motos también. Claro, buenísimo. Así que ya está todo ahí y la entrada es libre y gratuita, chicos. ¿Cómo hay que hacer para ir ese día? ¿Qué se pide como requisito? No, sí, es libre y gratuita. Lo único que pedimos nosotros es que solamente va a poder ingresar al evento todo aquel que se haya vacunado. Entonces pedimos que vayan con el carnet de vacunación. O la fotito, la foto captura. O la fotito, claro, en el teléfono para poder controlarlo. Eso sí vamos a hacer estricto en la entrada. Bien. Así que... El barbijo, el coléctel. Bueno, eso es indispensable. Todos los chicos, de hecho, ya los chicos que vienen de afuera, de otras localidades con su vehículo, saben que tienen que venir en su auto con su kit de prevención, ¿no? Con el coléctel, con el barbijo puesto. Bueno, todo eso se va a estar controlando. Va a haber gente de la municipalidad que va a estar permanentemente con el con engel, con nada, controlando esa parte, ¿no? Bien. ¿Quiénes participan con la donación de trofeos y demás? ¿Cómo se hizo esta movida, chicos? ¿Cómo se logra todo eso? En ese caso, bueno, nosotros le pedimos a los chicos que nos digan las categorías que van a participar ese día. Entonces, bueno, de la municipalidad hicimos los... son 27 trofeos que hicimos. Ah, muy buenos. ¿Están lindos? ¿Los vieron? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Vienen camino? Vienen camino. Qué sorpresa. Buenísimo. Y los diplomas también. Buen. Buenísimo. Eso motiva. Sí, sí. Y ahí estamos viendo también de estos 140 chicos que van a venir, muchos de afuera, a exponer en su... con su vehículo de que se lleven un presente también. Ahí estamos viendo si hacemos un llaverito como para entregar... Un algo, sí. Un algo para que se lleven de recuerdo. Qué bueno. Buenísimo, chicos. Además de show, artesanos, ¿cómo? O sea, que vamos a ver todo esto y además podemos hacer un recorrido por todos. Los artesanos, escuchar música, ¿todo eso va a pasar? Tal cual. Ahí, bueno, interviene también Cultura de la Municipalidad de Las Lajas. Sí. Carina se está encargando de todo lo que es, bueno, productores, artesanos que quieran estar en un stand ese día y puedan vender. Y también de los artistas. O sea, ahí tenemos dos grupos confirmados que es Fusión Patagónica y Estirpe de Zapala. Hay dos chicos que hacen trap que nos van a confirmar hoy porque justo tienen una competencia en Picún. Claro. Así que, bueno, si no pueden, van a estar solamente esos dos grupos. Pero... y el taller de danza también Raíces La Genia. También van a estar haciendo un cuadro ahí arriba del escenario que hace muchísimo... Bueno, del aniversario que no usamos el escenario. Claro. Así que más que nada por ahí es buscar eso, digamos, de que la gente también necesita un evento de distracción, que vaya, pueda ir... El lugar está ideal, o sea, mejor no puede estar. Sí, los productores necesitan vender sus productos. ¿Cómo hacen los productores, Rodrigo? ¿Tendrían que comunicarse con Carina? Con Carina. Sí, ellos ya están organizados en ese sentido. Hay un grupo de WhatsApp, están trabajando ya hace bastante tiempo. Así que, de igual manera, queda abierto que se comuniquen con Carina Cabrera, que es la que está en la parte, digamos, de organización de los stands. Bueno, ¿qué esperan, chicos, para el fin de...? ¿Eh? Buen día. Esperemos que haga buen día. Sí. Sí, sí. No sé cómo. ¿Estuvieron mirando cómo va a estar el tiempo? Sí, va a estar fresquito. Por eso queremos ver el tema del horario. Nosotros pusimos hasta las 21 horas. Sí. De 10 a 21 horas, pero bueno, viendo también un poco, capaz que terminó un ratito antes, porque la premiación seguramente vamos a hacerla a las 6 de la tarde y de ahí en adelante entrarían estos dos grupos, digamos, y el capa que terminó un poquito antes. Depende cómo esté el clima también. Buenísimo. Pero bueno, nada, está previsto estar hasta las 21 horas. Estuve mirando un poco lo del clima y ya a partir de esa hora quizás se ponga un poquito más fresco, como todas estas noches, pero bueno. Perfecto. Todas las categorías, sonido, iluminación, todo suma para poder evaluar quién conforma el jurado. A ver, cuéntenme. ¿Ustedes? Todavía el tema del jurado lo estamos viendo. Están viendo ahí quiénes van a estar. Muy bien. Buenísimo. Pero se tiene en cuenta qué cosas, por ejemplo, al momento de elegir un vehículo, qué es lo que a ustedes les llama la atención, qué es lo que se tendría en cuenta. Y ahí se tiene en cuenta lo que es la estética del vehículo. ¿En los años también? ¿En la conservación del vehículo? Eso no lo cuenta también. Claro, eso entraría en la... Si uno queda asombrado, a veces ves cada vehículo hace mil años y los ves impecables, eso también, ¿no? Y eso entraría en la categoría de clásicos. Ah, ahí es otra categoría. Bien, bien. ¿En las motos qué se tiene en cuenta? No, y en motos es lo mismo. ¿La que te deja sordo primero? La que te deja sordo con todas las luces. Entonces, bueno, el ingenio, ¿no? Porque la verdad cuenta eso también, ¿no? Uno ve cada cosa. Bueno, por eso, en ese... Con respecto a eso, ellos nos piden, por ejemplo, que de las 2 hasta las 5, por lo menos, que ellos hacen la evaluación de los vehículos, las motos, el sonido y demás. Que no haya ruido en el escenario, o sea, una música tranqui, pero no más de eso, que no metamos artistas y eso, porque ellos tienen que evaluar todo eso para que a las 5, 5 y media, empecemos a hacer las premiaciones. Está bueno. Así que seguramente durante la tarde va a haber solamente algo de música muy tranqui para que la gente aproveche y vea los autos, claro. Claro, que es una cuestión organizativa, digamos, ¿no? Está bueno. Bárbaro. Bueno, chicos, quiero agradecerles. No sé si desean agregar algo más. ¿Eh? Nada más. Agradecerles a Juventud Fierre. Oiga, ¿cuántos integrantes son de Juventud Fierre, aproximadamente? Aproximadamente somos 10 integrantes, tanto mujeres como hombres. Mirá vos, hay mujeres fanáticas también, de esas importantes. Sí. Sí, qué bien las mujeres, buenísimo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, gracias Sole por el espacio, gracias a Ricardo. Y bueno, nada, por ahí llamar a la comunidad que se acerque, que vaya. Y bueno, de a poco. Que es totalmente libre y gratuito. Es gratuito, lo único que vamos a pedir es el carnet de vacuna, nada más. Claro. Apoyando lo que es el programa de vacunación, ¿no? Tal cual. Como algo importante. Y bueno, ahora nos quedaron de avisar, depende cómo estén de personal y demás, quizás el hospital también ponga un stand de prevención. Buenísimo. Pero bueno, nada más, este tipo de eventos queremos ir probando, a ver cómo se comporta la gente y a ver si podemos en octubre hacer algo parecido con artistas locales. Claro, estamos ávidos de estas actividades, no sé si lo perciben, pero la gente necesita por ahí salir un poco, distraerse. Y aparte también nuestros artesanos y productores están hace mucho tiempo en sus casas, muchas veces haciendo artesanía y produciendo productos y necesitan ese espacio para poder vender esos productos, ¿no? Lógicamente. Chicos, muchas gracias a Juventud Fierrera. Seguir adelante, éxitos. Sí, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Solé. Bueno, esta es la info. Se viene la segunda Expo Multimarcas, gran evento deportivo cultural. Se realiza el sábado 18. Estás invitado desde las 10 en adelante. A pasarla linda.